Comida saludable, vegetariana, sin gluten, bio y ahora para llevar. Larosticheriamarbella.com El nuevo espacio gastronómico de comida para llevar en Marbella. Muy fácil, entras en la web larosticheriamarbella.com Seleccionas entre nuestros platos, antipastos primeros o una exquisita selección de los mejores quesos. Haces tu pedido y mientras llegas, lo cocinamos y lo recoges todo recién hecho. Larosticheriamarbella.com Ramón Gómez de la Serna 13 Con los mejores y más frescos ingredientes.